Hola amigos de Youtube y en el vídeo de hoy ¿qué vamos a hacer? Bueno pues vamos a seguir con la temática de Navidad del canal y en este caso vamos a hacer un reloj de Navidad, ¿vale? Estos días hemos subido unos cuantos vídeos de Navidad que os dejaré alguno por aquí arriba a la derecha así que no olvidéis echarle un vistazo y ya sabéis que al principio de los vídeos os mando saludos si queréis que os mande saludos dejádmelo abajo en los comentarios y en este caso vamos a mandar saludos a Ariana Cabaña también vamos a mandar saludos a Israel Medina también vamos a mandar saludos a Josefina Malia y por último vamos a mandar saludos a Isla Cortella Cerrena dicho todo esto ya sabéis que cualquier dibujo que queráis me lo podéis dejar abajo en los comentarios para que lo haga en futuros vídeos y después de esto vamos a ver qué colores vamos a utilizar para hacer el reloj de Navidad y cómo vamos a hacerlo así que ¡vamos allá! Bueno y para hacer el reloj de Navidad qué colores vamos a utilizar pues vamos a utilizar dos tonos de marrón uno más claro, otro más oscuro también podéis usar en el marrón claro el color naranja también vamos a usar el color rojo también vamos a usar un color carne color piel muy claro y para el contorno vamos a utilizar el color negro los que lo hagáis en jambeas también necesitaréis el color blanco dicho todo esto vamos a coger el rotulador de las X y vamos a ir haciendo el contorno primero vamos a empezar haciendo una línea vertical de 7 cuadrados y 7 ahora vamos a hacer así 4 hacia la derecha y en el del medio vamos a subir otros 7 aquí vamos a subir uno menos que antes y ahora aquí vamos a hacer una fila de 4 horizontal y vamos a hacer lo mismo que en el lado izquierdo y ahora volvemos a subir estos serían las patas ahora aquí hacemos un cuadrado y volvemos a bajar y aquí subiríamos a la línea de 7 y otros 6 haciendo una línea de 13 ahora hacemos aquí uno arriba a la izquierda subimos otros 3 uno arriba a la derecha uno y ahora subimos 2 y hacemos 3 hacia la izquierda ahora aquí otros 2 y ahora aquí hacemos una línea de 4 subimos 2 subimos aquí uno y cerramos y aquí bajamos una aguja izquierda bajamos otros 2 bajamos otros 2 y en el último bajamos 3 y por aquí lo cerramos aquí hacemos una fila de 4 aquí una fila de 3 vertical en el último uno a la izquierda y cerramos por aquí con una fila de 4 y ahí otros ahora cerramos aquí y nos quedaría el ojo que lo hacemos tal que así con el contorno ya habríamos terminado ahora vamos a coger el color rojo para pintarle la nariz y le vamos a pintar esos 3 cuartos ahora de los 2 marrones vamos a coger el marrón oscuro que es el que vamos a utilizar para hacer los cuernos los 3 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Con el marrón clarito ya habríamos terminado, ya se nos quedaría el color piel para rellenar todo esto de blanco. Si no tenéis un color piel, lo que podéis hacer es dejarlo de blanco. Gracias por ver el video. Y una vez hayamos acabado con el color carne, ya se nos quería reposar los X de negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto ya habríamos terminado el reno de navidad. Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis, si queréis más dibujos, dejadme en la ojo en los comentarios. También, si queréis que os mande saludos al principio de los videos, dejadme en la ojo en los comentarios. No olvidéis dejar vuestros gustos si os ha gustado el video y suscribiros para no perderos ninguno de los videos que se vienen. Nos vemos en el próximo video, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!